Buenos días, buenos días a todos tengan ustedes. Muchas gracias por estar en este chat y también en el canal de Alas Cortadas. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy estuvimos haciendo comentarios en la mañanera. Gerardo Landeros escribió, buenos días. Buenos días, señor presidente. Los trabajadores de Mexicana de Aviación solicitamos que nos apoyen para que se nos haga justicia con nuestras demandas laborales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 3BIS por su atención. Gracias. Así es. Bueno, pues nosotros pusimos de parte de Alas Cortadas, buenos días, señor presidente, niños y niñas, por el Día del Niño. Nos da gusto saludarlo en este Día del Niño de parte de los empleados de Mexicana de Aviación con nueve años sin solución en nuestro problema. Luego, este, pusimos otro comentario que en ASA de México el sindicato de sobrecargos nunca ha sido en voto libre y secreto. Qué bueno lo de la reforma laboral, señor presidente. Y bueno, pasaron aquí una lámina en donde se ve desde años pasados cómo fue bajando, bajando, bajando el salario. El salario nos llamó la atención, pasamos esto y aquí se los mostramos la necesidad de una reforma laboral, descomposición del viejo modelo. Y la línea, la línea roja es la que va bajando. Bueno, este, luego tenemos aquí un video que sacamos, a ver qué nos dice. Mediante un voto libre y secreto a sus representantes y también los trabajadores tienen que estar de acuerdo con el contrato bajo el cual van a trabajar en un voto libre y secreto. Con eso, cumplimos con los trabajadores, cumplimos con la necesidad de muchas décadas de nuestro país y cumplimos con los compromisos tomados con el exterior. En particular con Estados Unidos y Canadá, con el acuerdo de libre comercio que queremos que salga adelante, pero también con otros organismos que han invitado a México a corregir sus formas de relacionarse con los trabajadores. Entonces, es algo muy positivo para México, estamos muy contentos. Muchas gracias, profesor. Pues vemos, básicamente la información. Bien, luego tenemos aquí otro video. Este, dijeron que iba a haber una junta, esperemos que también vayan, verdad, que vayan. Los dirigentes sindicales de Mexicana de Aviación, de los sindicatos de ASA, de México, de Sobrecargos, el sindicato de ASPA de Pilotos y el sindicato del Santas. Eso va a suceder en día de hoy. Bien, pues también hablaron del día de mañana, del día de mañana que va a haber el marcha de los trabajadores por el primero de mayo. Este, incluso, se expresen las denuncias y las inconformidades en contra del gobierno, como debe de ser. Así surge este día, para eso se estableció, para conmemorar un hecho histórico en el que se comete una gran injusticia a los trabajadores, que se reprime a los trabajadores en Chicago. Por eso surge este día y es un día para la protesta, no para el aplauso. Este, es para que los trabajadores se manifiesten. Es muy importante lo que comentaba Jesús Seattle. Bien, luego tenemos, ojalá y los trabajadores de Mexicana de Aviación se dieran cuenta de la necesidad de denunciar a los sindicatos corruptos, empezando por sus dirigentes. Más, en la impartición de justicia. En efecto, había un mal ejemplo de parte del Poder Ejecutivo. Se castigaba a los adversarios, se fabricaban delitos y se garantizaba impunidad a los cercanos. Se castigaba a los que no tenían agarraderas, influencias, a los que no tenían con qué comprar su inocencia. Todo eso va a cambiar. Y ayuda mucho el ejemplo que se dé desde el Ejecutivo. Si no hay impunidad, si el Ejecutivo no protege a nadie, esto va a ser la diferencia. Porque antes había consigna de parte del Ejecutivo. Intervenía el Ejecutivo en el Poder Judicial. Para que se actuara a favor o en contra de las personas. También... Bien, y nuestro comentario es justicia, presidente, para los trabajadores de Mexicana de Aviación. Eso fue lo que hicieron precisamente una empresa, Baluarte de México, que abusaron. Y ahora el Poder Judicial está plagado de corrupción y no saben... Más bien, y no salen nuestros juicios. Pedir favores a jueces, a magistrados, a ministros. Es un poder independiente, es un poder autónomo. Eso no existía. Antes había hasta teléfono directo del presidente de la República al presidente de la Corte. Un teléfono rojo. Y a lo largo de la historia, sobre todo en el Porfiriato, y después en la Revolución también, el que mandaban el Poder Judicial... Bien, nuestro comentario es por eso. Solo necesitamos su intervención en las instancias que corresponden, no como dictador, sino como un diálogo circular, como usted dice. En el caso de Mexicana de Aviación, señor presidente, la Junta Federal 3BIS tiene tortuguismo en nuestras demandas laborales. Y pareciera que aún siguen con esto de la corrupción y junto con los sindicatos hacen que no salga nuestro caso. Dice Gerardo de Mexicana. Así es, compañera. Sería violatorio de la Constitución, porque es un poder autónomo. Yo espero que se limpie el Poder Judicial. Que los jueces actúen con apego a la ley. Que no sean corruptos, jueces, magistrados, que los ministros también sean gente íntegras, mujeres y hombres, que actúen con integridad. Es un proceso. Y luego están los poderes de los estados que son... Así es, nosotros, nosotros también, señor presidente. Todos necesitamos que actúen con integridad y que ya no poner personas que se presten a lo mismo. Nos da gusto lo de la reforma de ayer, señor presidente, en donde los trabajadores estamos protegidos y ya no más abusos de nuestros dirigentes sindicales. Voto libre y secreto, compañeros, para todos los sindicatos. Me han informado que se aprobó en el Senado también una modificación al artículo 123 para que la democracia sindical aplique a los trabajadores al servicio del Estado. Ojalá y se apruebe, porque entonces también los maestros van a tener que elegir a sus dirigentes sindicales con voto libre, directo, secreto. Y la verdad, la verdad, la verdad va a ser muy interesante observar una elección de todos los maestros de México para ver quiénes van a ser sus dirigentes en elección abierta. Ok, muy bien, entonces, este, a ver, este video, el último, el último video. ¡Voto libre! Imagínense, en el sindicato petrolero me lo plantean, pero están demandando, pero yo no puedo. No puedo intervenir. Ahora, ya con la nueva ley, los dirigentes de secciones del sindicato petrolero tienen que ser electos por los trabajadores. Voto secreto, ¿saben cómo votaban? Tenían que mostrar su identificación. Ahí los apuntaban. Y claro que habían represalias. Se ponía cerca de la mesa donde estaban votando un representante del sindicato para estar apuntando. Ahora, ya eso se termina. Y vamos a cuidar de que se respete lo que se está aprobando. Bien, nuestro comentario es, y es lo mismo con los sindicatos de la aviación, señor presidente. Por lo que vemos, entendemos su no intervención como dictador, pero sí ha habido movimientos en otros grupos sociales, señor presidente. Y en mexicana de aviación, nada. No cree que ya es hora. En cambio, vemos con Interjet de Miguel Alemán, hasta le dieron 150 millones. Y parece que ahora volará desde el aeropuerto en Santa Lucía. Bueno, pues compartan este video, esta información. Denle me gusta sobre todo para que más personas lo vean. Muchas gracias.